A propósito de la visita número 160 de la imagen de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto, como cada año miles de feligreses recorrieron los 7 kilómetros de procesión como muestra de fe a la patrona de los larenses. La diputada Carmen Meléndez, luego de la sesión de la Asamblea Nacional, participó en la Eucaristía que como tradición se celebra en la Catedral de la Ciudad Crepuscular. Meléndez, quien comparte esta devoción por la Advocación Mariana, manifestó que la Divina Pastora en esta peregrinación, que inicia por todas las iglesias barquisimetanas, regala 160 oportunidades para la paz y la conciliación. Bueno, aquí estamos muy contentos, estamos muy emocionados de poder participar en esta eucaristía y que en esta venida de nuestra Virgen en 160 oportunidades, en esta procesión que cada año aumenta más la gente. Se dice que más de 3 millones 500 mil personas estuvieron hoy en esta procesión que es una de las más grandes del mundo. Primero es la de México con la Virgen de Guadalupe, la segunda con la Virgen de Fátima y nuestra patrona de Lara, nuestra Divina Pastora es la tercera. De igual modo, la diputada recorrió el recién inaugurado Monumento Manto de María Divina Pastora, donde constató la presencia de miles de personas que escogieron esta hermosa obra construida por el Gobierno Nacional como destino turístico y donde se ha venido realizando diferentes actividades culturales y religiosas para el disfrute de todos los visitantes. En una mata de plata no dormía tranquilito, en una mata de plata no dormía tranquilito, me desperté una culeja que llevaba un pajarito, me desperté una culeja que llevaba un pajarito, me desperté una culeja que llevaba un pajarito. Cuando la lluvia se acerca, un torreque, rueque, rueque, por eso es que a mí me llaman, me llaman el cuareje, me llaman el cuareje, me llaman el cuareje, me llaman el cuareje, ¡Gracias!